Mi nombre es Jesús Leal Lobo, Vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía Shell en Venezuela. Nos aproximamos a los 107 años de presencia ininterrumpida de Shell en Venezuela. Aquí hemos participado y hemos estado involucrados en proyectos de energía, de petróleo y gas. Pero más allá del negocio, Shell se ha involucrado, se ha integrado con las comunidades donde se encuentra para promover el fortalecimiento de esas comunidades y a la vez apoyar el deporte, la cultura, el desarrollo de talento, la salud y la conservación ambiental. El concurso Ideas nos sigue motivando por la amplia participación de innovadores y de emprendedores que cada año se involucran, participan, promueven sus propias ideas y que son premiados durante la Semana Global del Emprendimiento. Por ello, hemos decidido seguir otorgando el premio Shell al emprendimiento en la categoría social. Y el propósito es de apoyar e impulsar el desarrollo sustentable de las zonas en donde hacemos vida. Esperamos su activa participación en el concurso, mientras juntos todos seguimos conectados al progreso de Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!